Hermano Puertas, si mi cónyuge dice que ya no me ama, ¿me puedo divorciar? Lo primero que tiene que tener es paciencia, porque de repente a lo mejor la mujer está menopáusica y en esa condición algunas son como el borracho que no saben ni lo que quieren ni lo que dicen. Usted tiene que tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está escrito en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 13, del 4 al 8. El amor nunca deja de ser. Se acabarán las lenguas, las profecías, pero el amor permanece para siempre, porque Dios es amor.